Recibimos un texto de Gisaira de parte de Diablito que va a ver una tocada de Halloween y ahí estarán los muchachos del ballet folclórico con los que estaremos trabajando en los shows. No he conocido a ninguno de ellos, espero hoy todo salga bien. Pues ya llegamos aquí al Halloween Party, a ver cómo nos va. So I come to the party and it's all right, people are just chilling. Hey Jasmine. You got to listen to you, you haven't drank anything. No, this is the new one. How are you? Quedamos que todos nos íbamos a cambiar de algún disfraz, ¿verdad? Yo ando de Drácula, de vampiro, y va llegando una cholita fracasada. Una cholita fracasada, así como lo oyen. Y no sabía quién era. Pues quién más que Zaira. Parece que a Samuel no le gustó mucho porque la miró con cara de fuchi, ¿eh? Cara de fuchi. Cuando llevo a la fiesta, me llevo una sorpresa porque me encuentro a Zaira. No parece chola, parece stripper, mal pagada. No, 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 no. Es una famosa. What's up? What's up? What is ass? Oh, those are numbers. These are crap. Oh, no, no, no. No puede faltar. Yeah, I noticed that Samuel is not dressed up. What the f***? It's supposed to be a Halloween party, not dressed up like normal party. Estamos alistándonos en uno de los cuartos de la casa Y de veras que me dan unas ganas de quitarle la colcha a la cama Y darse la zayra para que se cubra con ella Como no tienen una idea Y bueno, empezamos a tocar Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado Paliraste el corazón So we started drinking a little bit And then I don't know what's going on with somewhere But he was just being a little shy But as soon as he got those drinks Boy, he was all over the place ¿Por qué me haces llorar y me preguntaste a ti? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir ¿Por qué me haces llorar y me preguntaste a ti? ¿Por qué me haces llorar y me preguntaste a ti? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo pensé entre mí Samuel va a estar enojado con Zayra toda la chamba Y que voy entrando a la cocina Y está Samuel y Zayra twerking Twerking así como lo oyes Así los dos ¿Cómo ves? Me estaba diciendo diablito Que no se encontró haciendo twerking No es cierto Yo no me acuerdo Un caballero no tiene memoria